hola amigos buenos días el día de hoy traemos un nuevo caso de reparación en el banco de trabajo bueno aquí vamos a poner de ejemplo que este bafle amplificado nos lo trae un cliente un cliente que se dedica al medio de la reparación en este caso podemos ver que es un cajón bafle amplificado de la marca rider ahí estamos viendo la marca vamos a poder observar el modelo que es el qs y un 2115 vea bueno aquí nos comenta a nuestro cliente que este bafle amplificado le llegó con daño en la etapa de audio el aparentemente ya no quiere reparar esta etapa de audio porque le ha dado muchos problemas en la reparación entonces nos vino a ver aquí directamente al centro de servicio y pues le dimos una opción si él no quiere reparar este este módulo de amplificación pues le dimos una solución rápida donde le estamos pues ofreciendo la venta de un módulo de amplificación especialmente para bafle amplificado en este caso la característica es un módulo de amplificación digital que se alimenta aproximadamente desde 50 voltios más 50 voltios menos y máximo te puede recibir hasta 60 voltios positivo y negativo una de las características que tenemos en este tipo de cajón es que obviamente el capacitor de voltaje más menos es de 63 voltios se quiere decir que reúne las características para poder ser instalado para este módulo de amplificación aquí para que ustedes lo pueden tener presente y puedan adquirir el producto lo pueden encontrar con el número de de parte en soluciones globales como sg 10 640 este es un módulo de amplificación que aproximadamente nos entrega 250 watts por uno y obviamente está diseñado para cajones y bafle amplificado una de sus características principales es que este tipo de amplificadores no consume tanta corriente y obviamente aquí se maneja un amplificador clase análoga y una fuente de alimentación que está formada a través de un transformador del tipo toroidal bueno en un ratito vamos a ir viendo poco a poco los pasos para poder realizar nuestra instalación es muy sencillo y se los vamos a ir mostrando poco a poco únicamente les voy a decir por adelantado que en este módulo vamos a tener dos conectores de un lado se instala la alimentación por eso tenemos tres cables aquí o tres conectores donde tenemos una tierra una línea positiva y una línea negativa de este lado vamos a tener nosotros lo que es la salida para la bocina y de este lado vamos a tener lo que es la entrada de señal aquí no vamos a tener tanto problema de eso ya que en esta parte nosotros vamos a soldar nuestra red recuerden que el transformador nos entrega un voltaje alterno en el cual este voltaje alterno es completamente rectificado a través de este puente de diodos y en esta parte nosotros ya tenemos tierra vamos a encontrar un voltaje negativo y un voltaje positivo entonces es recomendable que se utilice ya de la etapa rectificada estos voltajes y esos voltajes se lleven directamente hacia esta parte y esto obviamente lo vamos a ver un poquitito más adelante les vamos a ir mostrando el proceso para que ustedes lo puedan ver bueno pues aquí estamos viendo nuevamente que hemos soldado ahorita dos cables ustedes pueden observarlo aquí este es el capacitor negativo y este es el capacitor del lado positivo entonces esto quiere decir que aquí tendríamos menos 50 y de este otro lado más 50 aquí podemos ver nuestra nuestro cambio de cable de color donde obviamente yo les podría mostrar esta parte observen lo de un lado va a ir el cable positivo y del otro lado el cable negativo obviamente que nos faltaría en esta parte nos faltaría lo que es la tierra y ahí es donde vamos a hacer un cambio de color pero pues aquí estamos viendo poco a poquito como lo vamos a ir haciendo para que ustedes puedan ver los cambios aquí podemos ver ya nuestra instalación de los dos cables más 50 menos 50 recuerden que esto se solda directamente de los capacitar directamente de los capacitores principales y ahorita vamos a ocupar un cable diferente para lo que es la tierra de nuestra fuente de alimentación que está instalada de este lado ahora observemos ya la instalación del voltaje menos 50 más 50 su tierra central de los capacitores donde obviamente podemos hacer aquí una observación directa donde está soldado ya un positivo un negativo y un voltaje negativo entonces el módulo ya se encuentra con nuestra alimentación que se requiere que sería más menos tierra ahora recuerden esta es la salida pero entre nuestras características ahora solamente nos falta la entrada de señal aquí sencillo porque en nuestro módulo que nosotros reemplazamos que fue este obviamente todo lo que bajaba del reproductor de usb bluetooth todo lo que bajaba se conectaba a lo que es la tarjeta principal que es la etapa de preamplificación y ecualización y de esta parte el fabricante lo que saca es un cable que es un cable que les voy a mostrar a continuación y ese cable que ustedes ven aquí es el cable de señal que obviamente estaría conectado hacia hacia lo que es el módulo que nosotros vamos a reemplazar en este caso podemos ver aquí el cable aquí lo podemos observar la entrada más menos les voy a mostrar de forma adicional este cable donde tiene ahí también positivo blanco negativo negro y este obviamente estaría conectado de esta forma ahí está completamente listo y por último ya nada más lo que hacemos es conectar nuestra bocina de este lado y vamos a ver qué tal se escucha para que hagamos la prueba final de audio bueno pues ahora vamos a mostrarles una prueba final recordando nuestra instalación nuevamente que sería lo que es negativo negativo menos 50 más 50 de este lado tenemos entrada de señal y de este otro lado ya estamos instalando nuestra bocina original o en este caso estamos poniendo una bocina que tenemos aquí en el banco de trabajo que es una bocina de más de 12 pulgadas aquí lo podemos ver vamos a ver ya nuestra instalación está completamente lista donde pues ya pusimos algunos tornillos ya acomodamos completamente todo vamos a mostrarles nuestra capacidad que tiene para poder amplificar aquí lo podemos ver está completamente listo no vamos a ir dando potencia vamos a ir dando potencia ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo uno de ellos Yo soy de amor de mí Te vengo a esconderte un beso Felizmente he cantado un figuero Ahí podemos ver completamente nuestra capacidad de amplificación Está completamente instalado Vean ustedes todas las piezas en su lugar Con el módulo que obviamente el cliente ya no quiso reparar Y aquí dimos una solución nueva para la posible reparación de este tipo de fallas Donde el módulo ya no tiene alguna solución Recuerden ustedes que este tipo de módulos Si se podrían reemplazar o reparar a nivel componente Pero obviamente pues a través de estos videos Les estamos dando una solución rápida Para aquellas personas que no quieran reparar este tipo de módulos Ya tenemos un módulo nuevo En el cual pues ya les habíamos mostrado Que se vende aquí en la tienda de soluciones globales Y tenemos por ahí el número de parte Que pueden ustedes tener para la solución De este tipo de problemas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!